Shalom, bienvenidos a todos, habla Raza Lonsot Seferri, reportando para la Sociedad de León de la Tríodidad de Judá. La fecha para hoy es viernes, julio 22, 2016, son las 10.25 minutos pm, Shabbat Shalom, Paz de Sábado, Sábado de Paz, Sembet Selam. Bueno, vamos a continuar, esta va a ser la segunda parte, estamos estudiando la lectura semanal Raza Fari número 38, titulada Correa. Que se sepa, que quede muy claro que la lectura semanal que corresponde para este Shabbat es la número 40, Balak. Pero, como hemos dado explicación en la primera parte, continuaremos, pues, trayendo al frente estudio en relación a la lectura semanal Raza Fari número 38, titulada Correa. Este estudio, correctamente, corresponde al Shabbat, sábado de julio 8 a 9, 2016. Entonces, continuemos, Correa, la rebelión de Correa. Antes de que nos desviemos, como lo hacemos con frecuencia, si no estamos equivocados, como lo hacemos todas las veces, sin falta. Al menos somos constantes en eso, en no mantener, no mantenernos a lo que tenemos preparado y desviarnos. Al menos somos constantes en el desviarnos en los temas dentro de las presentaciones. Pero, sabiendo que lo vamos a hacer, queremos asegurarnos que expresemos el amor que se encuentra dentro de este estudio. Rastafari. Cuando uno dice Rastafari, viene a mente Wanda, Wanda, un amor, un amor, Wanda, Wanda. ¿Cuántas veces no lo escuchamos? Si no estoy equivocado, quizás Rastafari sea conocido, entre otras cosas que podemos hacer, más cambiarlo. Entre cosas que son necesarias cambiar, en relación a la imagen que viene a mente cuando alguien dice Rastafari. Entre muchas de esas imágenes, estoy seguro que una de las cosas que viene a mente es One Love, un amor. Ah, Rastafari, amor, Love, One Love, un amor. Tenemos que entender, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser francos, directos. Tenemos que ser sinceros, superar el orgullo personal, dejar de resistir a recibir lo bueno y resistir en contra del mal. Derrotando al mal con obras del bien, no recompensando mal por mal, más derrotando al mal haciendo bien. No existe el mal. Si algo parece ser mal, hay una enseñanza. Hay algo que debes aprender, hay algo que debes recibir, hay un cambio que debes de hacer. Nadie tiene nada que ver con la circunstancia que puede ser mal interpretada como mal. No, nadie está en contra de ti, nadie busca tomar tu vida, nadie te odia, Jehová te quiere. Por eso va a enviar a una persona molesta para que te haga la vida miserable. Hasta que entiendas lo que tienes que entender. El problema se resuelve en lo celestial. Si cometes el error de culpar al individuo que está siendo utilizado solamente como herramienta de parte de Jehová para llevar a cabo la agenda de Jehová, Dios Todo Poderoso. Si te diriges en una mala interpretación, suponiendo que atacándolo a Él vas a resolver algo, hace las cosas peores. Porque Él no tiene nada que ver. Jehová, nuestro Dios, es autoridad y Él establece toda autoridad sobre la tierra. Y si hay gente que te molesta es porque tú estás mal con Jehová. Tú estás mal en los cielos. Hay distorsión en lo celestial para arreglarlo sin que perjudiques tu bienestar y no te comprometas a más dificultad. Eliminas el culpar a nadie. Este tipo, yo no sé quién es, lo que hace no está correcto, pero él no sabe. Esto es algo que yo tengo que arreglar en el cielo con Jehová, nuestro Dios. El momento que yo haga aclaración en los cielos, Él se desaparece. Yo no sé, quizás su mamá murió hoy temprano por la mañana y se topa conmigo, está molesto. Él, ¿qué tiene que ver con la acción que decidió hacer, la cual me afecta a mí? Pobre tipo, está teniendo mal día. Yo no sé qué está sucediendo con el tipo. Lo que sí sé es de que Jehová utiliza a la gente y a la autoridad para corregirnos a nosotros. Cuando aprendes a entender esto y entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Ah, soy desobediente. Creo yo, porque soy rastafari, que yo no tengo que llegar antes del tiempo que empieza mi programa. Ah, creo yo que porque soy rastafari, puedo fumar marihuana dentro o afuera o en público cerca de gente que quizás no les parezca la idea. Ah, ya veo. Quizás me odian porque yo creo ser gran cosa y los insulto con frecuencia. Llamándolos ignorantes, tontos, no saben nada, ustedes no son cristianos. Ah, ya sé qué está sucediendo. Yo soy un desorden y yo no quiero obedecer. Obviamente hay repercusiones, hay efectos que van a llevarse a cabo, pero no tienen nada que ver con la gente. El momento que Jehová está utilizando a este pueblo para enderezarme, es por mi bien. Si me ven a mí y son muy detallistas respecto a mi comportamiento, no son ellos, es Jehová mi Dios. Él quiere que refinarme, así es de que te critican con mucha exactitud, o sea, con mucho detalle. Ah, no hiciste esto, pero nadie lo hace. ¿Quieres ser tú como todos? ¿Quieres ser un animal tú? No llamen a nadie un animal y no lo vean de esa forma, es un ejemplo, es una forma de expresar con sarcasmo y exageración para establecer un punto. Pero si todos son rebeldes y ingobernables, tú deseas ser igual, no que tú eres Rastafari, no que eres cabeza espiritual, no que eres tú superior. Entiende por qué te critican y por qué exigen de ti un mejor comportamiento. ¿Qué te crees tú? ¿Te crees superior? Compórtate como superior. Tú debes ser el ejemplo, más crees que porque he enseñado y entregado gracia y misericordia a ti. ¿Tienes el derecho de desobedecer todas leyes? ¿Estás mal? De esa manera vas a perder. No por el pueblo. Yo hago manipulación del pueblo para hacer mi voluntad en la tierra. Ellos no son nadie. Yo lo que quiero es corregirte a ti y si no te corriges, peor te va a ir. Y no vaya a ser que llegue al extremo que me enfades y te vomite, te escupa, te rechace. Porque yo de ti no necesito nada. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? No recuerdo. Pero el amor, One Love, ya recordé. Tenemos que entender algo. Tú, ni yo, ni nadie sobre esta tierra sabe que es amar. No me importa que seas Rastafari o no. Incluso un Rastafari que cree en Cristo Jesús y que estudia la Biblia, no sabes que es amor. Pero si en verdad te estudias la Biblia y estás en Cristo Jesús, en su espíritu, en luz de su majestad, serías una mente conmigo. Seríamos, estuviéramos de acuerdo en que en realidad no sabemos amar. Solamente aceptando esta realidad podemos empezar a amar, sabiendo que hay uno quien sabe amar. El mismo que testifica, el mismo que nos ha amado. ¿En quién somos uno? Haile Selassie primero, él es amor. Yo no. Él es amor. Y él amó a su hijo Jesús Cristo, quien es amor. Entregó su vida para servir a él quien lo amó, amado de quien ama. Amándose uno al otro. En espíritu y en verdad. Ellos son amor. Son uno. Yo no. Pero sabiendo esto, puedo empezar a aprender de ellos. El amar. Entonces esta idea de que One Love, One Love, un amor. No, un Cristo. Un Meshiaj. Una salvación. Una salud. Una verdad. Padre, hijo, hijo y padre. Un espíritu. Un espíritu santo. Un amor superior. Dejemos del superior amor. Un amor, para empezar. Real. Y luego entremos a entender un amor superior. Todas cosas fueron creadas por el acto de amar. Y sin amar, nada puede ser creado. Nuestras obras son inútiles. Son vanidad. Sin amor. Entonces, hay que recibir esto. Rastafari. No sabemos amar. No significa nada decir One Love si no amas a quien primero te amó. A través de quien siquiera existe la posibilidad de ser amados por el Todopoderoso. Quien se entregó por nosotros para ordenar los cielos de tal manera que a través de él y el amor que nos ha demostrado, podamos siquiera vivir suficiente para testificar a él quien ama a quien nos ha amado a nosotros. Haile Selassie primero, en realidad, pudiéramos decir, basados a las escrituras, que le importa poco quién seas tú y yo. En Cristo Jesús, nosotros somos lo más importante para él. Fuera de Cristo Jesús, Haile Selassie, ¿tú quién eres? Yo no estoy aquí. La verdad, no me importa quién seas. No me importa que seas Rastafari, que digas mi nombre. Yo amo a mi hijo Jesús Cristo en él. Yo estoy bien satisfecho. Si tú estás con él, te soporto. Si no estás con él, no te conozco. Es tan sencillo como eso. Esto es lo que me hace querer seguir a Jesús Cristo. Que en él hay la posibilidad del perdón de parte del Todopoderoso. En vivir esta vida saludable y esta vida... No recuerdo exactamente qué dice, pero esto es lo que me hace seguir a Jesús Cristo. En Jesús Cristo somos amados del Padre. Sin Jesús Cristo ni somos en el Padre. No conocemos al Padre. Al menos que seamos a través del Hijo. Él nos revela al Padre. Entonces, esto de One Love. A decirlo, pero sabiendo que no, no, no. One Love es decir, Cristo es uno. Cristo, Hamashiach, es quien Haile Selassie escogió. Porque Hamashiach Yeshua, nuestro Señor y Salvador Negro, Él es amor. Y el Padre lo amó porque el Hijo igual sirvió al Padre. Expresando la más alta forma del amar. Entregando su vida por nosotros incluso. No mereciéndolo. Es como ir, lo hemos mencionado, es como ir de paseo con, supongamos, va el Padre y va su Hijo querido. Y un grupo de niños, los cuales el Padre odia, sinceramente. Y el Padre voltea y les dice, quédense quietos, cállense. Y no aprovechen de la oportunidad que ofrece, que se presta a través de mi amor al Hijo. Porque ustedes saben muy bien que no me caen bien. Al contrario, los odio porque sé quiénes son y cómo son. Pero mi Hijo disfruta de la compañía de ustedes. Pero no se aprovechen. Ustedes están aquí y van de paseo conmigo porque mi Hijo quiere que ustedes estén con él. Y si eso es lo que se requiere para que mi Hijo sea feliz, yo lo hago. Pero no porque ustedes sean nada, no son nada. De hecho, no me parece bien ni siquiera que mi Hijo quiera estar con ustedes porque son problemas. Pero, quiero más a mi Hijo que lo que odio a ustedes. Podemos utilizar eso como la realidad. En realidad, debe haber temor para que el amor funcione. Y debe haber amor para que el terror sea aplicado de manera correcta. Dios sin temor y puro amor no es Dios. Dios de puro amor y sin temor no es Dios. Dios de puro temor y sin amor no es Dios. Es un balance, es un equilibrio. Entonces, ¿por qué decimos todo esto? Pues porque la rebelión de Correa, el usurpar el sacerdocio. No vayamos tan lejos. Decir que Emanuel, el tipo nacido en Jamaica, es Dios con nosotros. No necesariamente quiero que se escuche de una forma así muy agresiva ni incorrecta. Emanuel sí significa Dios con nosotros el nombre, pero no es la persona en la carne. Porque primero fue necesario entregarse como sacrificio a Jesús Cristo. Para entonces abrir a través de ese trabajo, ese acto de amar. Abre una puerta en el cielo. Porque más grande sacrificio no se puede establecer más grande compasión, gracia y misericordia. No hay algo en la creación que supere esto que se logró por el Hijo del Dios viviente. Al extenso que esto causó, supongamos o utilicemos para dar semejanza a lo que pensamos, la teoría de Big Bang, la explosión. Este acto de amar explotó de tal forma que cambió la creación por completo. Chispas de su amor contaminan el ambiente en el cual vivimos, lo cual hace posible lo que es posible. Y a través de él, Jesús Cristo, todas cosas son posibles. Y sin él nada es posible. Creas en Jalicelacio primero, ¿no? Jalicelacio primero sigue a Jesús Cristo. Entiendan esto. ¿Qué te hace diferente a ti? Si Dios sigue a Jesús Cristo, ¿qué vas a hacer tú? Revelarte en contra de el amor. A esto es lo que intentamos llegar. Que cuando decimos un amor debemos entender que es uno quien amó y llegó. Y llegó a nuestro Dios. O sea, Jalicelacio primero amó a una persona, a Jesús Cristo. Ese es él, un amor. No nosotros. Pero en él tenemos la oportunidad de ser amados. Garantizado. No solamente oportunidad. Garantización de que vamos a ser amados. Por el bien del hijo que nos ha amado. Y el padre que tanto quiere a su hijo. No sería capaz de rechazarle al hijo lo que el hijo desea. Tan grande amor es el del padre al hijo y el hijo al padre. Porque somos uno. Entonces, ¿qué hacemos de esto? Dios con nosotros. Dios con nosotros puede ser solamente en el espíritu. Porque incluso, un ejemplo. Jesús Cristo escogió a doce tipos como apóstoles. Ellos no entendían lo que Jesús Cristo decía. Ellos no entendían lo que sucedía. No tenían ni idea de qué estaba sucediendo. Fueron movidos porque suficiente autoridad se le dio para ejercer influencia de tal manera sobre individuos. Algo los atraía él. Pero todavía no se abría esa barrera. Todavía no se derrotaba la barrera con el acto de la mar. La separación. Todavía no se derrotaba. Porque la obra más grande del amor, del amar, no había sido ejecutada por Jesús Cristo. Es decir, la crucifixión. Entonces, los apóstoles lo seguían, pero no tenían ni idea de qué hablaba. ¿Por qué? Porque Dios no era con ellos en el sentido que lo podemos expresar hoy. No había completa reconciliación como lo hay hoy. Cuando Jesús Cristo entonces está en el cielo, entonces, él se convierte en Emanuel. Porque entonces, el espíritu, o sea, este cambio, esta explosión del bien, causa que sea real el poder amar. Antes de que haya el primer amor, no existe el amor. No hay ejemplo del amor. No hay explicación del amor. No hay un cumplimiento de lo que es amar. Hasta que alguien ama. Y cuando él amó, entonces el amor es posible para nosotros. No porque nosotros somos de amor o sabemos amar, pero porque podemos seguir en esa vibra positiva, en esa vibra de amar uno al otro. Incluso Rastafari, quienes no reciben a Jesús Cristo, incluso son afectados porque tan grande amor es Jesús Cristo, que el recibir al Padre, aunque al Padre solamente, causa suficiente cambio en el individuo para moverlo a pensar de una manera positiva. Pero, esto es vanidad si no recibes el verdadero amor, el un amor, el one love, que es Jesús Cristo. ¿Puedes vivir una vida útil y feliz, pero llegue el tiempo del juicio? ¿Tú quién eres? Ah, yo soy Rastafari, un amor, pero no lo amaste. Al que yo envié, lo rechazaste, más tú estableciste por tu propia cuenta a alguien que yo no envié. Al menos, no es decir que Manuel, nacido en Jamaica, el tipo este, no haya sido enviado para ejecutar ciertas responsabilidades, pero el reemplazar a quien fue enviado para causar, crear a través de Él, que crea todas las cosas, crear el amor, quien nos amó y se entregó y murió sobre la cruz y resucitó al tercer día y resucita hoy en nuestros corazones, nosotros dando vida a su cuerpo, no es el mismo. Sí, Emanuel es fiel y fue llamado para ciertas responsabilidades, no lo niego, pero no estoy tratando con Él, estoy tratando contigo y tú rechazaste a quien yo envié y me rechazaste a mí. Y ahora adoras a alguien que tú has puesto en lugar de a quien yo envié. ¿Cómo me explicas esto? Tipo que te dices llamar Rastafari. Yo envié a mi Hijo Jesús Cristo como cabeza. Rastafari es el da reverencia. ¿Das tu reverencia a la cabeza? Me has ignorado, ni siquiera me establecí yo mismo por cabeza. Me eliminé a mí mismo y envié a mi Hijo por cabeza. ¿Y lo has rechazado? ¿Cómo te dices tú? Ser llama Rastafari, no sabes ni lo que significa. Mucho menos le das vida al hombre. Me has robado, me has robado mi gloria. Yo entregué todas las cosas a mi Hijo y lo has rechazado. Mejor hubiera sido rechazarlo y dejarlo ahí. Pero, has usurpado el trono que yo entregue a mi Hijo. No solamente, o sea, descaradamente rechazándome a mí, rechazando a mi Hijo quien yo amo. Sin él no existe el amor. Pero, tomaste un paso todavía más hacia atrás, no adelante. Y lo reemplazaste. Eso lo hace peor. Uno que rechaza a quien yo envié, pues ahí queda. Pero, rechazar a quien yo envié, y usurpar su posición, y pretender reemplazarlo con otro. Estás empeorando tu situación. ¿Qué tienes que decir? Y Jesús Cristo no va a alegar por ti, porque lo has rechazado. Jesús Cristo es quien le va a decir, no, ¿sabes qué padre? O sea, acuérdate que yo me entregué para ayudarlos. Déjalo ir, por favor. Yo sé lo que hago. Yo soy el Espíritu, y yo soy uno contigo. Y yo me encargaré de que aprendamos juntos. Juntos aprendemos nosotros. Porque yo soy con ellos, Emanuel. Yo soy. Entonces, yo voy a estar con ellos. Yo sé que lo que hacen no es perfecto. Pero nadie no es perfecto. Yo soy perfecto. Y perfecto amor, yo demostré. Déjalo. Déjalo. Él está conmigo. Tú confías en mí, Padre, que yo hago tu voluntad. Él está conmigo. No hay contradicción. Todo es para el bien que eres tú. Ah, bien. Puedes ir. Pero cuando rechazas a Él, ¿quién puede abogar por ti? Pues, ¿quién va a hablar por ti? Silencio. ¿Defensa? ¿No hay defensa? Me rechazaste. Rechazaste a mi hijo. Rechazaste el amor. Y lo intentaste reemplazar. Corre. La rebelión de Correo. No rebajemos nuestra gloria. Vamos a abrir este documento aquí, la intervista del Dr. Aswald Hoffman con su majestad Imperial Jalice Lacio I. Vamos a buscar aquí rápidamente una pregunta que viene, se relaciona al tema. Veamos, veamos, a ver. Agradecidos por ella, la vida de la iglesia, discúlpenos, permítanos un segundo aquí, dice, creo que esta es la pregunta. Doctor Hoffman dice, su majestad Imperial, o más bien le pregunta a su majestad Imperial, ¿cómo te parece que el apóstol Pablo quiere decir con la declaración, la fe obra por el amor? Su majestad Imperial Jalice Lacio I responde así, lo que San Pablo dijo aquí no es una declaración equivocada. Todos ustedes saben lo que San Pablo era y a qué tipo de trabajo él se dedicaba antes de su conversión. Más tarde, después de su conversión, él tenía fe y amor. Y si no hubiera tenido eso, no hubiera a la gente enseñado esto en sus epístolas. Ni el amor ni la fe son separables entre sí. Una elaboración de ello es la exposición de Pablo en una de sus epístolas que hablan de amor y fe. Sin amor, todos nuestros esfuerzos humanos en los ojos, ante los ojos de Dios, pueden ser inútil. Vanidad no significa nada. Él nos amó y en nuestro nombre se le dio como rescate. Y es por amor y su amor por nosotros que él realiza el acto de amar. Bueno, pasemos ahí. Respecto a esto, cerremos el documento y continuemos con la presentación. Vamos a tomar este momento para dirigirnos al libro del profeta Malaquías. Vamos aquí capítulo 3, empezando con el versículo 7. No lo leímos, pero creemos que tiene que ver con, por el subtítulo que nos proporciona la Biblia Scofield, lo cual dice, el pueblo le ha robado allá. Recordemos a Etiopía como le han robado gloria a su majestad imperial a Jalí Selassie I. Y recordemos al Rastaman como le roba gloria a Jalí Selassie I, rechazando a quien envió. Es decir, rechazándolo a él. Es decir, rechazándose a sí mismo, a uno mismo. Negándose la oportunidad de ser perdonado del Todopoderoso. Antes de que repasemos esa lectura, servir allá con todo el corazón, amar, amor, es lo que se requiere. Milagros, honra, posición, estatus, posesiones. No hay nada que pueda, ¿qué vamos a decir? Nada de esto cambia a la persona. Y nada va a causar que seamos nosotros quienes vivimos y causamos vivir, al menos que recibamos el amor que es puro y verdadero. El apóstol Pablo es un perfecto ejemplo. Y el apóstol Pablo es, no sombra, pero a la vez sí en el sentido de que él era el ejemplo de lo que iba a ser de nosotros, como israelitas, en la carne. Linaje directo de la carne de Abraham. No nomás en espíritu, como las naciones, pero directamente israelitas de descendencia física como espiritual. El apóstol San Pablo es una prevista de lo que iba a suceder cuando recibíamos al Padre a través del Hijo en este tiempo. Por eso él está tan avanzado en su tiempo. Él lo dijo. Yo nací antes de tiempo. No lo dijo lo que voy a decir a continuación, pero es lo que es. Él es una expresión de lo que íbamos, lo que vamos a hacer nosotros y somos nosotros. Cuando Israel se arrepintiera y se entregara a Jehová, nuestro Dios, otra vez, por completo, recibiendo a Cristo Jesús, quien primero rechazamos. Entonces, esto es lo que, por esta razón, nadie puede entender al apóstol San Pablo, porque él está en otro nivel en el cual nosotros somos uno. Incluso hasta este momento, mucha gente tiene gran dificultad entendiendo qué habla el apóstol San Pablo. Muchos incluso dicen que es un falso y esto y lo otro. Pero no lo entienden, porque es una reflexión del bienvenidero y es una prevista de lo que es un israelita en la carne, quien se arrepiente y voltea y recibe a Hamishach, quien antes habíamos rechazado, y regresamos al Padre en espíritu y en verdad. Esto es bien diferente a cualquier tipo que nomás recibe a Cristo, o sea, persona común y corriente de las naciones. Entonces, la perfección viene en un israelita, porque al israelita se le entregaron las promesas y los pactos, y los bienes venideros y las recompensas. Todo. Distinto a otros tipos. Entonces, debemos de ver una persona como apóstol San Pablo en cada uno de nosotros, si somos de Israel. Y esa es la evidencia que se necesita. No ocupamos hacer exámenes de sangre y de DNA, porque yo hago esta pregunta. ¿A quién lo compara? Para que tú me digas que yo soy judío. ¿A quién vas a comparar mi información? ¿A una persona de Tel Aviv? Por favor. ¿Es broma? Pues para ustedes no, porque están muy convencidos de que están en esta mentira, pero yo no estoy tonto y no necesito de ponerme en una situación donde yo sé que no soy como ellos, porque ellos no son yo. Y obviamente no va a dar resultado exacto mi DNA, mi información, con una de aquellos quienes no son como yo. Más, si tú puedes conseguir DNA de Cristo Jesús o de Yahweh Elohim, déjale y se la hace primero, entonces compárame con ese DNA y verás que es uno y el mismo. Entonces, me presto para un examen de DNA, pero si me vas a comparar con este tipo o aquel tipo que no tiene nada que ver, pues sí, es obvio, yo te puedo decir que no voy a ser como ellos, porque yo soy de Israel, en la carne y en el espíritu. Entonces, no ocupo de eso. Yo sé por qué, porque entonces no testificar a las cosas que testifico. Las revelaciones para los hijos, no convertidos, no fuera de lo natural y lo divino, no para los originales, desde el principio al final. ¿Cómo vas a entender el final si no estuviste en el principio? Entonces la evidencia es mi ser, es suficiente. Nadie puede, si yo no fuera en espíritu y en la carne y realita, ¿por qué yo habría de saber todo lo que nadie sabe, al menos que seas de la familia? O sea, es suficiente evidencia esa. Pero, y la experiencia es uno y la misma. Odio a Cristo Jesús, yo tenía. Así como a Búzul San Pablo. Era un honor a este habló de Cristo. O sea, tampoco me molestaba gente así. Pero nomás se escuchaba algo relacionado a fe, o cristianismo, religión. Hombre, me soltaba. Y atacando, asesinarlos. No, no sabes, eso son mentiras, son estupideces. Son unos tontos, cobardes. No saben. Cristo no existe. Es una mentira. La religión, corrupción, engaños, falsedades. O sea, con una pasión. Así como a Búzul San Pablo, hasta el momento que... Ah, ya entiendo. Y entonces el cambio. Igual, misma experiencia. Pero, ¿qué hubiera causado tan grande cambio? Si no el amar. O primero haber sido amado. Wow, qué tan equivocado estuve. No es completamente mi culpa. Porque pues vean la distorsión de lo que es. Pero no dejo de ser responsable. ¿Qué tan mal estaba? Hay que reponer los daños que he hecho. Hay que amar. Oye, te voy a ayudar. Ve aquí, perdóname. Yo ya soy enviado de Cristo Jesús. Te amo. Un abrazo, hermano. Te quiero. No, cosa que al principio la gente cristiana decían Pablo. Pablo, el Pablo, aquel, 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 esa persona que se conoce por las calles como el asesino de, 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 de cristianos. Entonces, ¿estás seguro que esto es verdad? Algo por ese sentido era la forma en que respondía la gente porque Jesús lo amó y le enseñó a amar. Desde los días de vuestros padres, os habías apartado de mis leyes y no las guardaste. Entonces, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de tornar? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habías robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Veamos aquí, dice, Maldito sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habías robado. Traed todos los diezmos al folí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Pruébalo. Nunca habíamos visto esto en el español. Damos gracias. Pruébalo. Ponlo a prueba. Pon a prueba su majestad imperial. El libro de coloreal. Try him. Trátalo. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme. Pónganme a prueba. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Increparé también por vosotros al devorador y no os corromperá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo abortará. Dice Jehová de los ejércitos. Y todas las gentes os dirán bienaventurados porque seráis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos. vuestras palabras han prevalecido contra mí. Dice Jehová y dijiste que hemos hablado contra ti. Habías dicho por demás es servir a Dios y que aprovecha que guardemos la ley y que andemos tristes delante de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora que bienaventurados los soberbios y también los que hacen impiedad son los que prosperados bien que tentaron a Dios escaparon. Es sarcasmo. Pero es lo que vemos hoy en día. Hacemos algo mal está bien hacemos algo bien está mal como que Cristo Jesús. ¿De qué estás hablando? Olvídate de tonterías. Eh, arriba Satanás. Bien, haces bien muchacho. Guerra. Sí. Hay dinero. Salvación. No, la economía no está haciendo muy bien. Recuerdo cuando apenas empecé a recibir a recibir el llamado estaba en fíjense mi licencia de manejo había sido removida había sido suspendida revocada o quitada ya no tenía licencia de manejo por manejar ebrio bajo la influencia de alcohol y después por manejar con licencia suspendida pero el punto de que eso sucedió como en el 2000 no sé 2007 y más o menos como en el 2012 2012 por fin después de tanto tiempo decidí pues vamos a vamos a a encargarnos de este pendiente y jamás dejé de manejar entonces en las clases de manejo de borrachos o que toman alcohol empezaron a llamar ay ¿qué pasó? ¿cuándo sucedió? ah el fin de semana ah ¿y cuándo sucedió? ah lo más tarda era como siete días y luego me preguntaron a mí ay ¿cuándo sucedió esto? no sé hace como en el 2007 y todos se quedaron viendo así con la boca abierta como ¿y qué te hizo decidir venir? pero bueno eso es punto aparte lo que iba a decir es de que una vez nos hicieron unas preguntas y en esos momentos no sabía mucho de la Biblia ni nada pero estaba en el Espíritu ¿qué respuestas Jehová me permitía darle a todos cuando hablaba? toda la gente se quedaba callada y nomás ponía atención el maestro tomando notas finalizaba de hablar y en una situación en particular el maestro se quedó creo ¿qué respuestas? nunca he escuchado algo así en mi vida y se quedó así como por un largo periodo de tiempo se pueden ir nomás completamente perdido con lo que había escuchado en otra en la última circunstancia en donde se me hizo como un examen final o sea nomás una entrevista que aprendiste es que el otro empecé a testificar al punto que empezaron a salir gente corriendo de una oficina de donde almuerzan o comen con platos y comida en la boca así como o sea tenían que ver quién estaba hablando tenían que ver a quién pertenecía la voz que estaba diciendo las cosas que se estaban escuchando entonces benditos ya afortunados somos pero lo que queríamos decir en una oportunidad se nos decía si ustedes pudieran hacer las leyes que hicieran y todas las respuestas que dimos fueron de arriba del cielo pero en particular para conectarlo con esto con lo que mencionamos o sea pensar que lo malo es bueno y lo bueno es malo mencioné la verdad nosotros somos el problema y la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica empieza algo por el sentido nosotros el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica entonces utilice eso dije nosotros el pueblo el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica somos el problema porque cuando se trata de guerra cuando se trata de matar cuando se trata de violencia cuando se trata de abuso de robo del oprimir de toda maldad los americanos nosotros estamos muy puestos para defender esa causa pero cuando se trata de salvar vidas no pues no hay dinero la economía pues no es nuestra responsabilidad no pues es que no esto es lo de excusas 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 hay que pelear una guerra si adelante porque no y para hacerlo peor si hay dinero para ir al Super Bowl si hay dinero para pagar miles de dólares para ver un partido de distracción por dos dos horas más que hacemos de la pobreza de la falta de educación de la enfermedad de las o sea de que hacemos de los enemigos reales de la humanidad ignorancia pobreza hambre enfermedad que hacemos de esto no 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 o sea la economía no está para estar pensando en tonterías o sea eso pero háblame cuando 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 se trate de guerra cuando vaya a haber muerte eso si defendemos entonces pues vemos el sarcasmo más a la vez no es sarcasmo es es la verdad el mundo justifica las cosas que son malas y y pues da acusación y condena las cosas que son buenas quizás pausemos por un segundo si no es que continuemos con el estudio quizás sería mejor bueno vamos a ver rápidamente la lectura que corresponde al Nuevo Testamento es en Romanos o Epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos creo que se empezaba en el capítulo dejen revisar rápidamente aquí cuál cuál era la porción de Romanos 13 estaba pensando que era el 11 13 versículo 7 creo 1 al 7 de hecho nomás vamos a leer esto rápidamente y lo pasamos quizás regresemos con otra parte en donde entremos en la porción que se estudia para este estudio de Shabbat 38 titulado Correo pero la sección del Torah de la ley de Moisés pero quizás lo hagamos pero va a ser en otra ocasión capítulo 13 epístola digo epístola de Apóstol San Pablo a los Romanos versículo 1 al 7 toda alma se someta a las potestades superiores porque no hay potestad sino de Dios y las que son de Dios son ordenadas así que el que se opone a la potestad a la ordenación de Dios resiste y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí porque los magistrados no son para temor al que bien hace sino al que mal o sino al malo quieres pues no temer la potestad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque el ministro de Dios para tu bien mas hicieras lo malo teme porque no en vano lleva el cuchillo porque es ministro de Dios vengador para castigar para castigo al que hace lo malo por lo cual es necesario que le estéis sujetos no solamente por la ira más aún por la conciencia porque por esto pagáis también los tributos porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo pagad a todos lo que debáis al que tributo tributo al que pecho pecho al que temor temor al que honra no debas o no debáis a nadie nada sino amaros amense unos a otros porque el que ama al prójimo cumplió la ley vamos a agregar una escritura a esto santo evangelio según san juan capítulo 15 creo que es el capítulo 15 ya para finalizar quizás sea bueno no lo encuentro en otras palabras amense uno al otro como yo os he amado palabras de Jesús Cristo el enviado de Jalicelacio primero no one love como nosotros queramos pretender uno es amor uno ha enviado quien los ha amado él es one love es Cristo Jesús y Shua Mashiach nuestro señor y salvador negro fuera de esto mejor ni digan one love porque no hay significado a las palabras que uno murmura de hecho es hipocresía decir one love y rechazar a Cristo Jesús mejor digan un odio porque odio a Jalicelacio primero y estoy confundido digo seguirlo pero no respeto su autoridad porque rechazo a quien nos ha enviado y me rechazo a mí mismo entonces mejor digan un odio me odio a mí mismo porque odio a quien digo seguir y odio a quien el quien digo seguir y no sigo ha enviado odio a todo mejor entiendan a Cristo Jesús y recibanlo porque entonces podremos decir one love en espíritu y en verdad Shalom